Corazón, no seas así, bríjate, que te enamora, y la recuerda, que te enamora, y la recuerda, una vez más, una vez más, una vez más, que te enamora, 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 Para vivir en mi corazón, corazón ya sabes que sé. ¡Oh, oh, oh! Una natural de las naciones de Dios. Y de Dios, un niño de Jesús. Te amaré, pues, en el cielo. Y cuidar de lo que te bendiga. Si me vuelvas a enamorar, corazón en lleno de Señor. ¿Por qué? Si te atornas bien también Y no pasaría nada más ¿Te vuelves a enamorar? Es mejor y sea la última vez Para evitar la divulgación Corazón, ya sabes que seré ¿Te vuelves a enamorar? Por la noche de un rey ¿Te vuelves a enamorar? Si te atornas bien también Y no pasaría nada más ¿Te vuelves a enamorar? ¿Te vuelves a enamorar? Para evitar la divulgación Corazón, ya sabes que seré ¿Se te ponen más? ¡Sí! 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 ¡Sí!